Ya estamos de vuelta, señoras y señores, y bueno, un momento que seguramente va a ser historia. Ya vimos la presencia de Franco Colombo ya con estos contratos ya listos para ser firmados, ya también llegó el último guerrero y por fin llegó el Rey Escorpión. Así que todos los ingredientes están en la mesa, los protagonistas ya están en este escenario. Y bueno, lo que se había prometido en la mañana, lo que se había pactado, de que se presentaran aquí en CML, le informa si la sangre no se les enfriaba, si estaban seguros de esa confrontación de apuestas, cabellera contra cabellera, no había contratos, ya están elaborados. Así que, señores, pues ya no hay vuelta de hoja. No sé qué opinas tú, último guerrero. No, yo aquí estaba presente desde las cuatro de la tarde como quedamos y la niña pues ya llegó tarde, yo pensaba que se iba a arrepentir, pero aquí está. Y pues firmarlo, yo estoy impuesto a esa clase de retos, así como voy a firmar este contrato, así lo firmé contra Atlantis y no me importa si pierdo o gane. Lo que me interesa es humillarte, Escorpión, porque ya vi que nada más una cachetada tienes. Te has de sentir muy orgulloso de decir, ¡ay, cacheté al último guerrero! Bueno, eso sucedió, lo vieron en el resumen, que el Rey Escorpión le dio una bofetada en la conferencia de prensa. Rey Escorpión, bienvenido, bienvenido. Mira guerrero, yo no más te lo dije, yo no más estoy regresando lo que tú me hiciste enforcando un ídolo. Una bofetada que eso no se lo permito ni a mi padre. Así que como dices que esta niña, esta niña te ha pegado tus arrastradas viernes tras viernes, eso que no se te olvide guerrero. Así es que, como yo lo dije en la mañana, lo que hablo con la boca, lo sostengo con los pantalones y aquí estoy. Uno de los requisitos que también faltaban independientemente de las firmas de contratos, lógicamente entre Último Guerrero y Rey Escorpión, a esa confrontación de cabellera contra cabellera, profesor Franco Colombo, era el hecho de que cuando se podía llevar a cabo esta programación. Ya los carteles están muy adelantados, la planeación está muy adelantada, le tenían que buscar un lugar a este platillo superestelar. Profesor. Bueno, aquí tenemos los contratos ya, ya no hay más que hablar, ahorita en cuanto los firmes daremos la fecha de que se llevan a cabo las cabelleras. Lo hacemos entonces, sin mayores preámbulos, no se me vayan a enfriar. Último Guerrero, te he sido testigo de muchas firmas de contratos, sé cómo piensas el Rey Escorpión, pero bueno, es el Rey Escorpión, así que quién es el primero. Soy tu ídolo. ¿Quién es el primero, profesor? El Guerrero. Último Guerrero, por favor. La Poderosa. Ahí está ya el contrato. Vaya, sí cumpliste, Guerrero. Ahí está la firma del luchador de otro nivel, comprometiéndose para esta batalla de cabellera contra cabellera. Y bueno, ya está firmado por parte del último guerrero, falta el de Guayma, Sonora, el Rey Escorpión. Ahí está el contrato, ya completamente autorizado. Profe, el contrato ahora del veneno negro Rey Escorpión, que bueno, no saben a qué se está metiendo. Todavía es tiempo, Rey Escorpión, todavía es tiempo de no firmar. Todavía es tiempo de qué, Julio César. De no firmar. Mira, yo voy a firmar, pues estoy aquí presente, delante de ti, para quitarte el hablador. No, yo no, yo no, yo no estoy… Porque tú estás metiendo cizaña desde la mañana, Julio César, ¿qué es lo que quieres tú? No, 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 yo quiero que se haga esta confrontación. Ah, ya firmale, ahí está el papel, ya firmale. No, que firmes, que firmes, eso es lo que quiero. ¿Quieres más tiempo? ¿Te está defendiendo tu marido o qué? No, no, no. ¿Quieres más tiempo de pensarlo? ¿Cuál tiempo, Guerrero? Yo no la pienso. Ahí está, vengo de Sonora y en Sonora hay gente de palabra. Allá se dan los hombres, ¿verdad? Sí, como en la laguna, unos con otros. Ya firmale. Bueno, ahí está, ahí está, pensábamos que no podía llegar este momento. Ahí está la firma de Rey Escorpión, comprometiéndose a apostar su cabellera. Ya está pactada la batalla, cabellera contra cabellera, el líder de los guerreros laguneros en contra del líder de los revolucionarios del terror. Ahora procede, profesor Franco Colombo, saber cuándo será esta batalla y también la pregunta. Aquí, aquí en la mañana estaban muy calientitos, que tondes retando también al último guerrero. Euphoria también metió su cuchara. Pólvora se hizo el mudito, Niebla Roja también no expresó mucho, pero bueno, ya estaban todos calientes y también estaban buscando una confrontación de apuestas. ¿Qué va a pasar también con eso? Bueno, pues lo que, lo principal ahorita es que firmaron las cabelleras y hay que darles la fecha. La fecha va a ser el 17 de julio, viernes 17 de julio, Arena México. Para que todo el público sepa, se ha enterado y venga a comprar sus boletos, porque esperamos una muy buena lucha, ya que los dos son muy buenos luchadores y pues que gane el mejor. Viernes 17 de julio, viernes súper espectacular de Arena México, cabellera contra cabellera, el último guerrero luchador de otro nivel en contra del Rey Escorpión. Algo más que agregar, señores, ya pues todo está dicho, ¿no Rey Escorpión? Así es, nomás para que vean que hasta aquí hubo un luchador que le faltó el respeto al último guerrero, porque a todos le tienen respeto. Yo no le tengo ni respeto, no le tengo ni miedo, pero estoy firmando la cabellera. Luchador de otro nivel. Pues no se hable más, ya están las firmas. Esperemos ese viernes de Arena México. Acábalo, acábalo por favor. Te lo dedico. Ah, ahí está, ahí está. Vamos con Miguel Reducindo, ya ya el Rey Escorpión. Miguel Reducindo, ¿a quién le vas? Ahora sí voy a ser sincero, le voy al último guerrero, porque los guerreros laguneros son de otro nivel. Y bueno, le preguntan al Rey Escorpión, si no te gustaría una lucha en jaula entre las dos facciones. Mira, a mí me encantaría porque el grupo con grupos saldrían muchas cispas, pero aquí ya está esto pactado, ya no hay vuelta de hoja, ya no hay para atrás. Cabellera contra Cabellera, Rey Escorpión contra el Último Guerrero. ¿Algo más Miguel? Y bueno, únicamente el apoyo para el Rey Escorpión, para el Último Guerrero que le están mandando, le dicen que él va a salir vencedor. Yo creo que era para mí, nomás que lo estás apoyando al Último Guerrero, Miguel. Ahora, ahora, te voy a apoyar. Ay Dios. Te digo. También ese qué, marido del Último Guerrero o el Último Guerrero es marido de Miguel. Puro complot aquí, puro complot. Último Guerrero. Bueno, los esperamos ese viernes y pues que ganen mejor. Bien, señores y señores, confrontación pactada, Cabellera contra Cabellera en el Rín Sagrado de la Arena, México, viernes súper espectacular, 17 de julio, Último Guerrero que es de otro nivel en contra del Rey Escorpión, el Veneno, Veneno Negro. Gracias, profesor Franco Colombo, esperar esa gran confrontación. Bueno, nada más que el que va a salir ganado va a ser el público que venga y apoya a su favorito, que gane el mejor y aquí los esperamos. Ya está dicho, señoras y señores. Vamos a este promo de dos a tres cuartillas. Nosotros continuamos porque todavía tenemos una entrevista súper, súper estelar. Hola, Místico. ¿Qué onda, Yale? ¿Cómo estás? Muy bien. Sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué no sabes del primer concurso de cuento del CML que se llama A Dos de Tres Cuartillas? No, no sabía. ¿Cómo que no sabía? ¿No te dijeron? No, nadie. Ah, pues mira, para que le avise a tus amigos, todos los niños pueden participar siempre y cuando tengan de 7 a 12 años de edad cumplido. Sí. ¿Te gustaría hacerlo? Claro. Pues mira, solo puedes hacer un cuento. Ok. Y especialmente con luchadores del consejo. Ok. Si lo haces con Místico, igual y ganas. ¿Cómo ves? ¿Sí? Sí. ¿Te interesa? Claro. Pues mira, si lo haces, tienes de aquí hasta el 31 de julio para poder hacerlo. Ok. Y lo puedes enviar al correo que aparece en pantalla. Y si tienes alguna duda, solo consulta las bases en la página oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Está bien? Ok, gracias. Y pues vámonos, Yale, pues ya que vamos a jugar al básquetbol, ¿mejor te late? Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!